¡Suscríbete! ...enamore a Ángel, tan desesperado se encuentra en estos momentos Damián, que sabe que la única que puede ayudarlo es Brianna, pero ¿crees tú que Ángel caiga ante los encantos de Brianna cuando Ángel está perdidamente enamorado de esta Elena? no te puedes perder tu telenovela favorita El Ángel de Aurora en punto de las 4 y media de la tarde, en vivo y en exclusiva por Canal de las Estrellas, recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones, soy tu amigo El Chulaco, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho y que estés muy pero muy bien, hasta la próxima